A Bejas Reformed veo una composición bastante buena, Varus, Blizzcrank creo que es una bolden bastante fuerte, y me gustó la selección de Junguero con Gragas. Efectivamente. 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 Según esta tabla de Villa, yo le he perdido una cantidad de de todas puedes ver como Colelco en la 2, en el Chipotle, y será solo完ata con ya comparte una trama de LVI en su Draguncia también con al Cielo! ¡Nos vemos en Fewchanicles! ¡ishi сразу y PSK en el Byrdekmey remetre USD, licenses a Cielo Wenn te atrapas disminuidos Gracias. Gracias. Yo no sé cómo se ve en Twitch, pero en Discord se ve negro. OK. 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 Gracias. 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 ¿Está en la app dentro de poco no deberías entrar? OK. Efectivamente. Gracias. 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 Gracias.